Con dos de sus carreras acreditadas según requisitos internacionales, medicina y estomatología, la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey acumula una historia de 30 años que la distingue entre las de su tipo en el país. Fundada por el comandante en jefe Fidel Castro, merece ahora la condición de colectivo moral que otorga el Sindicato de los Trabajadores de la Salud. El objeto social fundamental es la formación de recursos humanos y para ello se tuvo en cuenta los resultados de promoción, los resultados de la labor extensionista en la universidad que son muy ricos, muy amplios, la participación de los estudiantes en festivales de la FEU, en foros científicos de ciencia y técnica, resultados también de los aspectos económicos. Más de 17.000 médicos, estomatólogos, enfermeros, psicólogos y tecnólogos de la salud se han graduado en la Universidad Médica Agramontina. Cifra que también engrosan desde hace 10 años los jóvenes latinoamericanos. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.